Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos buscar actualizaciones en nuestra Toshiba TV. Intro y comenzamos. Buscar actualizaciones en nuestro Toshiba TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos pues será irnos al menú de inicio. Para lo que pulsaremos aquí el botón de la casita de mando a distancia y aquí nos vamos a ir hasta el apartado de ajustes que lo tenemos arriba en la esquina superior izquierda de la pantalla, aquí en la torquita y aquí nos vamos a ir hasta el apartado de servicio de asistencia que lo tenemos aquí al final y aquí si entramos dentro veréis que tenemos la opción de actualización del sistema. Si entráis aquí dentro de actualización del sistema veréis que podemos pues activar la búsqueda de actualizaciones aquí en primer lugar, aquí pues activar la actualización automática para que estas actualizaciones se instalen pues en segundo plano cuando estén disponibles o aquí bien pues comprobar la actualización de forma manual que es lo que nosotros vamos a hacer. Le vamos a dar aquí, vamos a ver si hay nuevas actualizaciones, se está verificando y pues se nos dice que el software actual pues está en la última versión, perfecto. Y esto es todo por hoy, espero pues que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo, chao chao. Chau.